Cuando nosotros pelamos la naranja y pasa un ratito, se pone amargo. Eso es una vitamina C que se desnaturalizó y tiene el sabor amargo. Por eso es importante que la naranja, el kiwi, cualquier alimento se corten y se consuman rápidamente, no más allá de 10 minutos, sobre todo las frutas y las verduras. Y las verduras no se recuesan, se pueden cocer o se pueden escaldar, o escalfar en este caso, que se introducen dentro del agua caliente y se sacan no más allá de unos 15, 20 segundos y se consumen. Ya que así no eliminamos la vitamina C, que es lo importante que nosotros queremos consumir. Y otras vitaminas más que tienen las verduras. En el caso del brócoli, en el caso de las espinacas, que en esta fecha hay harta espinaca. ¿En esta fecha no hay piña? No, pero como estas piñas vienen de otros países, no hay producción nacional, la importan, entonces sí tenemos piña en los supermercados. El costo es un poco más elevado. Oye, Luis, David, Catrián, bueno, estas son recomendaciones generales, ¿cierto? Para estas temporadas de invierno, donde hay frío, donde todos necesitamos un poco más de calorías. Y en el caso que las personas comamos una churrasquita, sopa y pilla, chocolatito, ¿eso se combate cómo? Yo siempre les comento que no hay ningún alimento que se tenga que eliminar completamente, dependiendo de la condición de salud que tenga la persona. Hay alimentos que sí se tienen que eliminar dependiendo de tu enfermedad o lo que te diga el médico, el nutricionista que estés en control. Pero sí podemos comer incluso comida chatarra, la podemos comer, pero siempre y cuando la comida chatarra o la churrasca, como dice Eber, o la sopa y pilla no sea la base de mi alimentación y no sea una porción muy abultada. Si la sopa y pilla, si me como una docena de sopa y pilla, obviamente me va a producir algún daño en mi organismo, ¿ya? Así que me puede forzar, puede producir un esfuerzo en la bilis, puede producir un malestar estomacal y eso también, el exceso de calorías me va a llevar a tener un aumento de peso en futuro. Sobre todo cuando no se hace ejercicio ni una actividad física para contrarrestar un poco las grasas que uno acumula. Mira, en este tiempo la actividad física está un poco limitada, la gente tiende a reguardarse porque hace un poco más de frío. En la casa igual se puede hacer actividad física. Ahora con el tema del smog y el humo es difícil salir a hacer actividad física al aire libre, pero tú muy bien lo dices, Cami, se puede hacer en la casa. Nosotros en unos capítulos, en un programa anterior mostramos unas pausas activas, ¿cierto? Que son muy buenas para que el músculo no vaya decayendo, ¿cierto? Para evitar que los músculos se enflaquezcan de esa manera. Que se atrofien la... Esa es la palabra correcta, siempre le coloca la palabra correcta. Sí, siempre. Y que cuesta también recuperarse, como tú dices, pasando el otoño-invierno y la gente se empieza a sentir como un poco ansiosa de poder bajar todos esos kilos. Al cuerpo le cuesta mucho retomar el hábito y el motor del ejercicio si es que no lo está durante tres, cuatro meses no está haciendo nada. Sí, sucede que después cuando tú partes nuevamente con la actividad física, aparece el dolor. Y como aparece el dolor, la gente dice, oye, chuta, me duele mucho ir al gimnasio, voy a hacer actividad física, salir a trotar, quedo muy adolorido, mejor no hago actividad física. Y es un círculo vicioso. Entonces, para no perder esa práctica de actividad física, hay que moverse, hacer pausas activas, ir caminando a comprar el pan, ir caminando a subir un mercado. Se tiene una vida un poquito más activa. Sí. ¿Ya? No tan cómoda. Nosotros acá en el CESFAM tenemos varios programas que están ofreciendo actividad física para la comunidad. Nosotros realizamos pausas activas dentro del CESFAM todos los días miércoles a las 11 de la mañana, paso el dato, todos los días miércoles a las 11 de la mañana realizamos pausas activas que el profesor Miguel Moyano es el profe promotor de la actividad física. Así que no se asusten y participen porque esto es para los usuarios y para los funcionarios del CESFAM. Están todos cordialmente invitados. En donde son 10 a 15 minutos de actividad física, en donde se mueven un poquito los músculos para estar un poquito más activos. Una, para evitar el frío, hacer pausas activas. Y lo otro, también es ordenarse con la alimentación. También hay personas que consumen bastante café. Sí. Y aparte le agregan azúcar porque necesitan un poquito más de carbohidratos y por el sabor dulce del organismo. Yo les invito a que no consuman tanto azúcar porque esto va a ser, puede producir un aumento en el peso. Una cucharadita de azúcar, aproximadamente 20 calorías una cucharadita de azúcar, 5 gramos de carbohidratos. Podría aumentar el peso significativo, 1 o 2 kilos mensual, cuando tú tienes una conducta de 1 o 2 cafés en el día. Así que, puede incorporar el endulzante o simplemente tomar un agua de hierba con el endulzante. El té no lo recomiendo mucho yo. ¿Tecito verde? Sí, ¿cierto? Sí, pero depende. Porque si yo después de una comida me tomo un té, sobre todo si es alguna legumbre, la teína y otros elementos que tienen, que si bien son buenos, pero cuando se mezclan o se anteponen a la absorción del hierro, como es el caso de las legumbres, evita que se absorba el hierro. Y todo lo beneficioso que pueda obtener de ese plato de lenteja, lo voy a perder. Mira, no sabía, yo tomo muchos tecitos. No es muy recomendable. Así que es importante. Está mejor que un plato de legumbre en estos días, ¿ah? Claro. Pero lo ideal es que la legumbre no tenga el choricillo o el bistec, porque estamos aumentando las proteínas. Y aparte, si tiene longaniza, choricillo, aumentamos las grasas y las calorías. Y eso también va a ser perjudicial a lo largo del tiempo. Después cuando tengamos que apretar el cinturón, pues ya va a ir subiendo de peso. Claro, y no es la idea. Oye, David Catrián, queremos agradecerte una vez más por estar junto a nosotros. Quiero, por favor, Rubén, ¿puedes hacer un primer plano a nuestra fruta, a nuestra frutera, que son muy recomendables, y que David Catrián vino para acá con toda la patudeza hace un rato de atrás y dijo que eran todas falsas estas... Dijo, no, es que esto es de plástico, así que bueno, pero si fuera real... La voy a tirar, de hecho. Mire, voy a mostrar algo, voy a mostrar algo. Mire, señor director y ustedes en sus casas, ¿creen que esto es de mentira? ¿Ustedes creen que nuestras frutas no son reales? Las frutas frescas, ricas en vitamina C, en las que tenemos esperando para usted, David Catrián, para el día que nos venga a cocinar, que tanto ha prometido y no ha sucedido nada. Vamos a cocinar, vamos a programar la fecha con el señor director. Hoy día mismo vamos a dejar eso establecido para la próxima oportunidad que venga. Vamos a realizar la gran tortilla de verduras. La gran tortilla de verduras. Estoy como los maestros. Yo no tengo nada más que decir al respecto... Oye, otra cosita, es importante que esta fruta, bueno, que esta es falsa, yo voy a mostrar que es falsa esta fruta, esta también es falsa, mira esta que está acá, se coma con cáscara, ya, importante la cáscara porque ahí se encuentra mayormente la vitamina de la fruta y aporta en fibra, ya, así que es importante consumirse, incluso el tomate también es recomendable consumirle la fruta. Este era el único, este era el único que estaba vivo, mira, llega la... Pero me están destruyendo el sed, ya, no te pases, el único, el único natural. Me están destruyendo el sed. Así que agradecemos, agradecemos a David Catrian, muchas gracias por una vez más venir a comentarnos de comida saludable, usted es un nutricionista de profesión, y yo me voy a ir comiendo esto para que vean que no es de mentira, aunque David Catrian quiere matar la magia en la televisión diciendo que son de mentira nuestros productos. No, señoras y señores, de esta forma nos vamos consumiendo un producto saludable, ¿no? Es importante comer fruta y tener una alimentación saludable, sí. Y tomando agua. Ya que evitamos enfermedades y tenemos mejor calidad de vida. Igualito la sopa y pilla y churraja que te comiste ayer. Comiendo esto me siento mejor después de que la cambieis. Es saludable solo cuando vengo. Saliendo de acá hay algunas calorías que uno, ayer nos comió una sopa y pilla, pero ¿sabes qué? Hoy día estoy comiendo saludable y voy a tomar mucha agua y hacer ejercicio también. Muchas gracias David Catrian, siempre por todos tus consejos y por tu visita aquí a nuestro matinal. Ahora sí, vamos a una pausa, ya a la vuelta tenemos más información, les vamos a estar también comentando respecto a una noche de trova que se va a realizar este sábado con nuestros amigos de Casa Morena allá en la comuna de Maule. Vamos a una pausa y ya volvemos aquí a más positivo. Gracias.